Sí, Jane, Jane, Jane. Y la tía Jane, ¿qué le voy a decir? A ver, hola sirena, ¿qué tal? ¿Para qué sirve? Vamos a ver, hermano. ¡Wendy, Wendy, Wendy! Camina aquí, quiero ver. Pero normal, sin bancharse. ¡Bela! No, ya, ya la pandíe. ¡Shh! ¡Cállese, pues! ¡Shh! ¡Armando! ¡Ja, ja! Bueno, y este, y este trocito, ¿eh? Chá, aquí está un coambaleciente, ya está más para allá que para acá. ¿Le afecta la luz? Sí. Espere, pues lo voy a apagar eso. Espérame. Lo voy a apagar eso, espere, le voy a poner otro. ¡Ah! ¡Más fuerte todavía! ¡Ah, no fuerte todavía! ¿Cómo fue esto del foco? A ver. El foco. El foco, ahí. No llega, la luz. Espere. Fala. ¿Cuál que alumbra aquí con el farol? Sí, está caliente. ¿Qué está viendo usted? ¿Cómo no, Armando? Armando. ¡Ah, pero ahorita se va a nadar ya! Espere, este que. Este hombre está sudando mucha. ¡Miggen, güey! ¡Ve, que está mejor el día! ¡Este está peor todavía! y hermano usted está muriendo está mojado todo esto y está mojado de sudor así va así un tantito si me faltó para estar delirando así que decía wendy bueno dice la de julia que decía y yo armando que llevó a la cárcel y vamos al médico le decía norma donde dorme usted está cerca va usted la gateada está cerca la gateada mire wendy de verdad le presta la cama hoy la wendy no mire y para qué está aquí te está acá de los dos y armando y como seguido pues hermano pero yo creo que si usted la ha sudado así tal vez ya le pasa lo peor la inyección se la sacó ellos saque la que le metieron fue que la arregló el saludo sudar el saludo sudar de verdad si era muy fuerte y como está bueno y antes de que me instara tenía una fiebre y le dije debería de hablarle a tu patrón y decirle a ver y cabal vino loco y lo que creo que me molesto también fueron las gotas de agua es que eso fue más que todo fíjese las gotas de agua que le cayó porque como a la media hora de haber venido me sentía algo tranquilo y esto que vinieron antes de que empezar bueno pero cuando vino ya había empezado la lluvia y en el camino le cayó eso lo molestó más todavía ya le miré a tus rostras que de la rabia era como se miraba si, 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 cuando estaba tirado allá si, cuando estaba tirado allá que yo le dije si, mira como tengo aquí abajo si está mojado todo eso y solo con su presencia pues este hombre está bien recargado para que moje todo eso muchachas estáis más duro estáis más duro tenés mojado al lado abajo a ver a ver tenés mojado la espalda ya ve lo bueno que ella te cestó una vez lo que ella cestó ya, ya, ya le quitó la calentura ya, mírelo, mírelo mire la carita con el camino se me quitó esa pero le van a pasear me diste a mis permiso, viene vamos a ir al mundo porque como antes solo los hombres se había dado ajá nos estaban contando que aquel día que hubo un abrazo grupal usted estaba bien acolchonadito ahí No, no me mentira. No, no me mentira. La nadie le testiga. De que en el brazo grupal estaba bien acolchonadito, hermano. No, pero es que andaba buscando los dos porrones para el agua. De lechita tal vez. Si le hace falta lechita me avisa. No, porque ahí te traemos. Dere un abrazo, dere un abrazo, a ver que con eso le va a poner. Más caliente va a poner el camarada. Y el pelo dice. Eso, eso. Dele uno, wey. Ahorita no han tespillado. Vuela. Está mojando también usted. Qué barbaridad. ¿Y eso tal para cuál? Ajá, ajá. Sí. Estaba viendo a Mickey, muchachos. Allá estuviera ya metido, ya metido así. Ajá. Allá, cabrón. Ya le hubiera puesto que a dormir ahí. Le he dicho que usted se va a quedar... ¡Ah, la pastilla, muchachas, la pastilla! Lo primero, lo primero. Cheyane, Cheyane. Cheyane, espere, espere, espere. No. Peleando. Mira, Armando. Aquí tenemos un dilema. Sí. Esta mujer le compró todo esto. Ahí en la tienda de la estafa. Y esta mujer fue hasta Carasucia a comprarle estas pastillas. Recomendadas por el doc de Carasucia. Dice que con esas ha curado a toda la gente que le ha llegado así. Porque es un virus que está llegando. Todo el que ha llegado. Todo el que ha llegado allá. Y ha llegado así convaleciente. Dice que la buena noticia es que si sobrevive para mañana ya estuvo, dice. Pero si hoy pilinguiñó, pilinguiñó. Estaba pensando, estaba de... O era la esposa, ¿no? Ay, no, porque si no me voy a quedar soltera. Ajá, sí. Antes de casarse. Antes de hacer algo. Mira la carita que le conté. Se le mira igual. Entonces, Armando, el dilema es este. Esta mujer le trae un montón de cosas y esta mujer le trae su cura. O sea, que es la buena. O sea, que es la buena. Si, medicina. Ella le trae las pastillas. Un rato, cada uno, durante. Jajajaja. Vete, no se conforma. Este hombre, niña, que esté en la última, muchacha. No, pero tampoco. Este hombre está encajado. Sí. Pero, ¿qué se siente? ¿La garganta siente picazón? ¿Como que es de la garganta? ¿O qué? Es que, mire. ¿Estas exámenes nos avisaste? Es que me empezó el SIVA. Ayer como a las 4 de la tarde. Fui allá al canal. Porque le dije a mi mamá, voy a esperar hasta más tarde. Porque desde la mañana amanecí como algo adicusto. Ajá, sí amanece. Ajá, sí me contó que había amanecido bien mal. Ajá. Entonces, y le dije yo, ya no tengo ganas de salir ni hacer nada. Le dije yo. Bueno, pasé casi todo el día aquí en casa. Y a la tarde le dije yo, voy a ir a ordenar lo que es el sonido. Porque ayer quedó bien malo. Le dije yo, solo lo entramos y nos lo ordenamos. No fui a ordenar el sonido. Pero allí sentí que me cayó un dolor de cabeza tan inmenso. Bueno, no le puse cuidado. Me vine para la casa solo en el sonido. Le dije, usted ya estoy acostumbrado a que queme el dolor de cabeza. No, y como yo no soy de esos de que con una cosa va a caer a la cama. Entonces... Bueno, ya cuando vine aquí le dije yo, ay mamá no tiene una pastilla. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ya no. Te quedan un dolor de cabeza bien feo. Ya en la noche, como a las 6, 7 de la noche, quizá me empezó a doler los pies y la espalda. Y la columna la sentía tan fea que ni agacharme podía. A ver, ¿qué le hicieron? Entonces, ya en la noche, ya como a las 10 de la noche, empecé a sentir la fiebre. Porque en la noche estuve con fiebre. Pero no fue tan inmensa como hoy en la tarde. Porque en la tarde sí fue chulada. Pero ya va a ir saliendo. Porque 3 días tiene que aguantar. Sí, porque yo estaba bien preocupada porque ni un mensaje me respondió. Miren, nada, miren. Está bien comunicado, ni fotos. Sí, está bien comunicado. Fotos, repartidor. Nada. Entonces, previamente hoy es el segundo día. Ajá, hoy es el segundo día. Pero hoy ha sido más terrible. Ajá. Pero, como dice usted, la verdad es que a veces uno se deja vencer por las enfermedades. Pero no hay que dejarse vencer. Porque entre más uno se acuesta. No, ya cuando uno puede, no puede, va. No puede, no puede porque yo... Sí, porque el día que fuimos a la barra. Mire, en la mañana yo me fui. Hasta que me tiré en la cama del carro que ni la pupusa me quise comer y envolverme. ¿Cuándo? El domingo. La vez que fuimos a la barra que le pegó la Yen y a la Nayeli creo que fue. Ah. La Yen y a la Nayeli. ¿Cómo se llama? Ah, cuando estaba enferma usted. Que también le he dado. Ajá. Que me acosté en la cama del carro y ya no pude, camarada. Cuando llegué a cobijarme y a temblar de la granca. Sí, igual yo en la mañana. Yo en la mañana, o sea, dije, no le voy a poner mucha atención. Dije yo, porque yo no soy de eso, que con nada voy a andar ahí, que ay, ay. Pero ya después sí, a gente. Pero cuando nos saca uno. Ya después sí, ya no pude. Y lo mismo a Anano tiene que ser, va? Lo mismito, porque son los mismos síntomas. No me imagino. No más que a Anano no le ha dado la fiebre así tan fuerte quizás. O si, ayer dije que levantó. Dije que despertó en la noche, dice, temblando también del frío. En plena, en plena fiebre. Luego yo aquí dormido. Aquí. Es que pensaba que estaba ahí. Ah, sí, es cierto. Ahí el ojo dio a la granca. Me levanto, camarada, a como pude. Y con la columna doliente. Y digo encender el foco y voy a buscarlo. Y en la camisa lo andaba. Bueno. Es que eso es como que te duerme el pedazo. Después le dolía todo esto de aquí. Ajá. O sea, el pedazo no lo muerden a uno. Y hasta la lengua y me durmió. No, no, eso lo había picado. Aquí duele. Le piquen la gira de la mano. Aquí y aquí. No, pues mire, Armando. Los demás no pudieron venir porque estaban ocupados allá. Usted sabe. Pero le mandaron saludos y le dijeron que se recuperan todos pronto. Estaba Miki, la Chofi, la Avatar, la Johanna. Chuy. Chuy Pollo. Chuy Pollo. Chuy Pollo. Ah sí, le doy que no metérsela. Ese... ¿Qué más? La Abby. La Abby, la Diana... Y la Diana. Hasta la Diana, pues para decirle. En especial. Ajá. No, en especial, no Hay que recuperarla, dijo Sí, porque como dice Desde que terminaste con ella Le vale reata Si quiere que recupere, no, no Así es uno con los Xbox No, pero Vuela, ¿cuántos tenés Xbox? Uno es Xbox Vuela Y Y este Pero la verdad que una enfermedad No le puede desear ni siquiera el peor enemigo No es justo Sí Él no la norma hasta me decía Porque cuando yo temblaba Porque yo temblaba del frío Y el dolor del cuerpo Y ella me dijo Si querés vamos Me dijo, te voy a llevar a la clínica No, le dije yo Porque en la clínica más muerto viene uno Al doctor le dije Todavía logramos Pero ¿Vos no tenías pensado ir a la clínica? La verdad no, fíjate Yo no soy de esos Y así como se siente ya no van La verdad ahorita ya no Es que mi mami Vaya la cosa no se iba yo Donde lo di temblar Y mami ya salió a la tienda Y entonces yo le dije Que mi mami está temblando Le dije hay que ponerle algo Y me dijo mami Ven que es Y me dijo mami Y entonces salgo Y yo le digo Ay no le digo ¿Con qué? Quítale Anda a comprarte este Y esto me dijo Trae como tres jeringas Y tres inyecciones Y entonces me dijo De estas venden Y me dijo Vaya Salgo yo para abajo Y entonces Y me dice Después Después que vine Le digo Chuy Le digo Chuy Ah Me hackeé Que el hija Lo habitaba ¿Crees que no le haces un favor? Que quiere Y me miento Que no me gusta A mí Y entonces Y entonces Le digo Venía a inyectar Al mando Y entonces Y viene Y viene Y viene a caber A él Y me dijo ¿Qué le pasa? Mira como está Y temblaba Juela Me dijo Chuy Y entonces Me dijo Sostenga esto Me dijo Y alumbre Me dijo Para inyectarlo Vaya Y así lo puedo inyectar Pero mire Para decirle Que esto De aquí Así temblaba Y no le podía Meter la luna Chuy Porque así Es que eso Anda pegando Ahorita que yo Pese a donde me voy Así Sí Ah sí El niño mío También tiene Vómito Diarrea Pero es diferente Porque a él no le ha dado Ni vómito Ni diarrea Solo la fiebre Y dolor de cabeza ¿Te veo la cabeza también hermano? Sí No te digo Que llegué como a las 4 Cuando me cayó El dolor de cabeza Y hasta que me puse Inyección Y me calmó Imagínense Que mi primito Que venía de allá Con gran COVID Estaba envuelto Es que andaba Bueno Bueno Ni modo Ni modo va usted Este Mira lo que acaba de pasar Señor abuelo para allá Y me dice Esperate la voy a cuidarme Y esta vez lo mejor De descargar aquella Y me dice Antes de descargar Mira Mira Viva Cuando uno está junto Aquí se encobilla la mujer con uno Vaya hoy te va a quedar para mañana vaya preparándose no porque iba a sudar más verdad no veo que necesita el hombre si una sudadita con una peluda está arropado y no ponte el gran frío que en tía me tiré está enfermo mucha hay que ver quién es el siguiente menos yo que tengo las llaves de la cátedra ya estuvo mañana creo que no ahora ahora bueno mañana no sé cuándo este no cuando ya apenas íbamos a sembrar la sandilla fue pues sí sí que te oiga hasta aquí le llega y por qué es lo de abajo y todo todo no pero de aquí del todo lo de abajo por eso hasta ahí le llegó le digo yo ay nunca la dieron pues comparten esta mujer armando que se divide que las tiene bien instruida fíjese todas que ustedes tienen hasta amigas son manejó cuando tenía la diana la amiga la net ahora la llana amiga de la wendy yo no sé qué es lo que tiene usted como dios dijo amense uno a los otros y del mismo pan comemos todos donde come uno come dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete ya me de la pastillita pues ya no hombre la pastillita en la boquita el suero el suero el suero el suero me gusta yo conozco perfectamente tu gusto como sabes como perfectamente yo conozco yo conozco perfectamente siéntelo 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 y la que ponga más la que ponga más la que ponga más la que la que la que la que hay de los que le gustan son buenos carísimos por cierto y ha estado tomando bastante líquido porque bueno está así es bueno tomar porque imagínate todo eso que ha votado ahí otra cosa que es bueno que te ponga 5 5 5 5 5 5 café no es bueno ahorita como está más calentro le va a dar mire armando esta pastilla son cada 12 horas dijo el doc cada 12 horas cada 12 horas si quiere hasta ahorita a las 7 y media a las 7 y media a las 7 y media está mejor pero no tiene que lanzar temprano oye este pedo te la tomas por favor si y si no la toma la vamos a mandar a mickey que es la enfermera si no crea que le toco fácil a tia llana para ir a traer la medicina yo creo que con esta acción que ha tenido o bien usted o usted pero con armando va a quedar porque se va a ganar a la suegra con esto que ha venido a atenderle al hijo yo creo que para una madre no hay nada mejor que le quieran al hijo y que se lo cuiden así como estas dos mujeres están cuidando a armando son aquellas entonces son aquellas de la jessica sabe que pueden hacer que es una bundilla y la otra el siguiente día ah pues hay dos pastillas donde parte la wendy mire usted cuando dio cuenta que estaba malito le trajo dos pastillas de esas mire pero no de esas no de esas ajá de la wendy y la pepa solo dijo todo por el cuñado no es que a mi me gusta ver en cama los cuñados porque no me dan los palos jajajaja pero mira si tiene la excusa de quedarse cuidandolo no lo ha acabado ah pero es que la wendy la nueva se va a quedar robarse no puede no pero por cualquier cosita hay que me hable porque o sea yo mañana puedo venir verdad en la noche en la noche en la noche a quien usted y la wendy a usted y la wendy Dice que viene el que vaya gateando yo y ahí en mi plaza a Don Luis ahí. No puedo ir a la conozco perfectamente. Pues sí. Ah, ya va. Normita, pase adelante, hija, le va a decir. Le echó llave. Le echó llave. Ojalá, ojalá, esto por la vez. Le metieron llave, mira. Y este era. Tan duro. Es que queda duro. Le echó tan malilla. Sirena, no le va a dar su condolecia a Armando, pues. Su condolecia. Yo como quedaría muerta, porque ella es muerta. Y porque él está rodeado de mujeres, ahí yo. No, no cabe. Ya no cabe, cabal. Me dijo cómo estaba. Paga la bendición, Sirena. No. La bendición. Bendígalo. Ay, hijo. Dele la suerte. Ay, no, 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 no. Sí, está caliente este hombre. Hay una, ¿por qué? Porque la abuela está a la par de él. Pero él así, está ahí. Esta está peor. El calor de la hembra, como es. Sí. La van a usar para llevar a la glacia y para aquí. De veras, la gran misión que van a echar ahorita. Te conviene que pierdas posada aquí. No, allá por la pasarela hay que tirarla. No, hay que tirarla aquí, que la lleve a la cociente. Ahí la recogemos. Sí, sería bueno irlo ya con la Gladys 1. No, allá en el puente la podemos esperar con el kia, pululo, y después la traemos. Una garrucha la levanta ahí. Ya estamos tirados por todo el río, y allá por el puente que te van a esperar pululo en el kia. Nadando te vas, por pedacitos. Bueno, pues, ya lo venimos a ver. Ahí la Wendy, la Wendy, la hueva, dijo, no, dijo, yo voy a dejar de ensayar por ir a ver a mi hombre, dijo. Así que mire, ni siquiera ensayó. Aquí estoy yo, aquí, en serio, de verdad, gracias a todos por el camino. Bueno, ya sabe. ¿Y la despedida? La despedida. Ay. ¿O se va a quedar, Wendy? ¿Ah? ¿Se va a quedar? Es que me he hecho una llamadita a él. Ah, bueno. Ah, más tarde va a venir, cuando ya se desocupe. Ok. ¿O ya conoce el camino? Pues sí, ahí. Ahí tiene la ventana, las partes. Ya conoce el camino, ¿por dónde va a salir huyendo? No, pero cómo le voy a dejar pasar del pasador. Por las dudas, ¿por qué lo se mete ahí? De que quitar. Ajá. Es que para que no haya bulla. Ah, pues ya no hay algo. Ajá, ¿cuál es el abrazo? Hay un solo, ¿para qué tanto? Bueno, hermano, que siga mejor entonces. Pero tiene balcón, ¿va? Sí, pero es que te quitan. Abuelo, la cambio de vuelto. No, porque viene hasta los cabezos para... O sea, que me lleves a otra vez, se... Se va al balcón, se transforma. Hola. ¿Qué es nuestro hijo? Ah, acá se acabó. Un cerdito, ¿eh? Sí, sí. ¿Un cerdito? ¿Un cerdito? Ah. ¿Qué es nuestro? Ya. Es lo único. Ahí llegó este que dijo... Mi hija o 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 mi hija. Me quiero que... Perdón, aña Julia, ahí está. Y este otro que lo he sacado de la bolsa porque ya tengo... O sea, que tiene instinto todavía, ¿no? De niña. Sí, igual. De niña. Porque tengo muñecas ahí. Todavía. Sí, bueno. ¿Tiene muñecas? Sí, yo, sí. O sea, que usted le gusta jugar con muñeca. No, usted cree que usted va a jugar con muñeca. Bueno, nos vamos entonces, Armando, porque ya nos acabó la batería de este teléfono. Ahí que siga mejor, oiga. Y si necesitas una luz, ya sabe, o lo me avisa. Sí, quito el flash. Quito el calor. Bueno, pues. Vamos a estar adelante con nosotros. Que la vaya bien. Adiós. Adiós. Esto fue la visita a los enfermos. Adiós, Irena. Adiós. A ver qué mal enfermo. Adiós.